Es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. Y besarte, siempre he querido a mi me hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte, siempre he querido a mi me hacerte el amor. No me entiendes. Siempre he querido a mi me hacerte el amor. Esto es cosa de toda la vida. No te resistas. Siempre he querido a mi me hacerte el amor. Ella le gusta que mientras lo hacemos le diga que es mía, que si está la noche fría yo a mí le hago compañía. Mía, esta vida es el día. ¿Qué quiere que le haga chulería? Siempre he querido a mi me hacerte el amor. Si yo al oído le exhalo. ¿Se quiere que el gato me acoja la Jalilei? Siempre he querido quererte y besarte, siempre he querido a mi me hacerte el amor. Siempre he querido quererte y besarte, siempre he querido a mi me hacerte el amor. Siempre he querido a mi me hacerte el amor. Siempre he querido a mi me hacerte el amor. Quiero que se quede la crema de la cartera o echártela y acariciarte. Sí. Yo sólo quiero ser tu boyfriend, tú sabes. ¿Solamente un amigo con privilegios? Es sencillo.